Es por primera vez un semáforo peatonal independiente a lo que es el módulo general de semáforo. En Villanueva ya habíamos tenido una experiencia de semáforos peatonales, pero que funcionaban con los tiempos mismos del semáforo que regula el resto del tránsito. En este caso es totalmente independiente, es con un trabajo coordinado con la gente de electricidad, también dependiente de la Secretaría de Gobierno, ¿sí? Y bueno, fue por un análisis que se ha hecho en un momento por la situación de tránsito sobre Avenida Libertad y de Anfunes, donde recibe más de 4.000 peatones diarios de personas que provienen de las escuelas, tanto Bolivia como Bartolomé Mitre, y del resto de los ciudadanos que cruzan esa arteria, que es una de las más concurridas. Es decir, ¿en algún modo se trata de ponerle un poco de soluciones a este tema de la avenida? Así es, y particularmente en esta época donde empiezan las clases, y bueno, hay tanta concurrencia peatonal. Fundamentalmente fue un análisis que se hizo hace un tiempo con el Secretario de Gobierno, Natalio Graglia, y bueno, que se le planteó al Intendente Municipal, y el Intendente creo que vio con buenos ojos esta situación, y sería la primera de las esquinas en las que se coloca este tipo de semáforo, y la intención es seguir trabajando. Vamos a ver el funcionamiento que recién en el día de hoy comienza a cumplir la función realmente para la cual nosotros lo hemos colocado, que es la regulación de los peatones, y fundamentalmente en la época escolar. Vicerri, usted me dice que funciona en forma totalmente independiente y no acoplado, ¿qué significa? Así es, lo que significa esto es que la avenida Libertad va a tener un tiempo más en esa esquina, en vez de tener tres tiempos va a tener cuatro tiempos, por lo que va a haber mayor demora para los camiones y vehículos que transiten por la avenida, y un tiempo exclusivo y único para los peatones que van a cruzar la avenida Libertad por calle de Anfunes. Es decir, aumenta la seguridad del peatón. Así es, esa es la intención, aumenta la seguridad del peatón y se aumenta un minuto la espera en el resto de los semáforos.